Empezamos a tejer, ponemos nuestra cruz, nuestra aspa, las diagonales, escojo un tubo para que sea el primero, como siempre, por ejemplo, este de aquí, con doblar la punta, ya se que este es el primero, y comenzamos sencillamente con los tubos de trabajo, yo lo voy a coger blanco, haciendo una cuerda, dame corriente, entonces, vámonos, bien apretada, damos así, ya hemos dado esta primera vuelta, vamos a ver, este es el primer tubo, además se va, que hemos dado una vuelta, bueno, nos queda todavía sitio, si hay bien la señal, para otra vuelta, así que damos una segunda vuelta, ya estamos llegando a la segunda vuelta, ya estamos en la segunda vuelta, este sería el primer tubo, con lo que aquí empezaríamos la tercera, pero ya podemos ir añadiendo, entonces, vamos a hacerlo, cogemos nuestro par de tubos azules, y en este primero lo ponemos, bien, ya colocado donde está el punto, y ya el par de tubos, así como que esté perfectamente la, como si fuera una bisectriz, un ángulo recto, espero que se ve bien, bien puesto, entonces, ahora seguimos con los tubos dando vueltas con los tubos de trabajo, pero antes de pasar por el rosa, pasamos ya por el azul, vamos a ver si lo puedo, que esté un poco incómodo, vamos a ver, entonces, ahora empezaríamos la tercera vuelta, pero empezamos por el azul, estos tubos azules los podríamos pegar rosa, pero ya lo he hecho una vez y no me ha ido bien, porque así se puede mover mucho mejor, entonces, paso un huevo azul, y ahora, esto es algo muy importante, ahora nos tocaría el rosa, por delante, por detrás, pero en el rosa, ya lo hemos hecho, ¿no?, la cuerda, pero ahora, este que está por detrás, el que va por detrás, vamos a rodearlo, esto es para ir haciendo los picos del cuadrado, rodeamos, en esta vuelta, ahora, ya tenemos aquí otra vez la cuerda, le toca al otro azul, por delante, por detrás, siempre este, es más, ahí está, ya hemos colocado nuestro primer pan, con una vuelta aquí en el rosa, seguimos, aquí, ¿qué hacemos?, añadimos otro azul, antes de pasar por el rosa, añadimos otro pan, y de ahí, igualmente, pasamos entonces antes por el azul, antes que por el rosa, siempre, la primera vuelta, como siempre, es más complicada, entonces, pasamos, y ahora, en el rosa, giramos, el que viene por detrás, el que está por detrás, la plana ahí, además que estará húmedo, aquí está, tened cuidado de que no se deforme el tubo, y aquí está, vamos a ponerlo, un poquito más fuerte, ajustamos, ahí está, y ahora, por el azul que le toca, y ahora veréis como vamos viendo ya, aunque no más que tengamos esto, el dibujo, mirad, voy a alejarlo, aquí, que tiene nuestro cuadrado, y ya vamos poniendo, en todos nuestros tubos laterales, entonces, ¿qué hacemos?, bueno, ya he dado la vuelta, he puesto los cuatro, los cuatro pares, ya estoy en el primer tubo, que sería este rosa, bueno, ahora, hasta el próximo punto negro, que es donde debemos de poner los siguientes tubos, nos quedan varias vueltas, entonces, esta primera vuelta, la damos, pero normal, es decir, que en el tubo rosa nos envolvemos, solamente lo normal, pasamos la cuerda normal, y ahora damos así, esta vuelta, la vamos dando, normal. ya, vamos dando, normal, normal, un poco más fuerte, la vamos dando, normal, Llegamos ya otra vez al primer tubo, damos otra vuelta, esta vez vamos envolviendo en el tubo rosa, es decir, en las diagonales, pasar y de detrás, envuelvo, así vamos acentuando las esquinas. Y los azules, los demás los continuamos, la cuerda normal, siguiente azul, cuerda normal, el rosa envolvemos. Pues entonces esta segunda vuelta la damos envolviendo en el tubo rosa. Ya se va viendo un poco la forma más cuadradita, gracias a que las esquinas se van reforzando, entonces yo creo que todavía nos da tiempo de una vuelta antes de colocar lo siguiente. Bueno, ya eso depende de los tubos de cada uno, del tipo de tubo que utilice, si son más gordos o más delgadas, la distancia de la separación entre los tubos de base. Como este lo hemos dado una vuelta, es decir, hemos envuelto los rosa, si damos una vuelta más, aquí está el primero, si damos una vuelta más nos envolvemos. Y si tenemos ya que añadir en ese sí podemos envolver. Ya según vayamos viendo, si nos envolvemos se nos quedará yendo muy redondo. Si envolvemos más de la cuenta se nos quedará un poco con la forma metida hacia adentro. Entonces vamos calculando, esto también se va viendo cada uno. Yo creo que voy a dar una vuelta todavía, entonces la haré sin envolver. Y ya la próxima vuelvo a añadir los tubos. Cada vez se ve mejor la forma cuadradita, a veces me choquen un poco con la cámara. Bueno, ahora este sería el primer tubo. Ya tengo aquí el nuevo punto con lo que ya vendría. Repetimos, otra vez el proceso, sería otra pareja. Ponemos por aquí. Mirad, que ya van quedando siempre igual de separados, porque gracias a que lo hemos medido, se nos van quedando los tubos igual de separados con lo que queda muy bien. Lo mismo, vamos a pasar. Voy a añadir el tubo, que ya es el de mixtar. Entonces, una vez que ponemos este, vamos a repetirlo, por si acaso. Este primero se hace, el azul se hace normal, el rosa pasamos, y envolvemos. Ahora vamos a apretarlo un poquito, si hace falta, en el pico. Siguiente. Azul normal. Le hemos añadido aquí estos nuevos tubos, y vamos haciendo lo mismo con todas las esquinas, envolviendo los rosas en esta. Siguiente, vuelta sin envolver, siguiente, vuelta envolviendo, siguiente, vuelta sin envolver, ya llegaremos seguramente al siguiente punto. Vamos repitiendo el proceso. Así que, vamos a añadiendo. He seguido utilizando el cuadrado de la misma forma, hasta el tamaño que he querido. Ya creo que ya encaja perfectamente en el tamaño de mi molde. Ya solamente tendríamos que echar los tubos hacia arriba. Si queremos continuar del modo que sea, vamos a ponerlo un poco, que se vea el cuadrado. Voy a prestar un poco. Para que lo veáis. De todo modo, he hecho también otro de un solo color, porque, claro, aquí, sobre todo aquí se notan mucho los colores que hemos puesto. Este es uno blanco que he empezado a hacer. Ya es más tranquilo de más. Iría por aquí. Este sería el primer tubo señalado. ¿Veis cómo queda? Yo creo que es una buena idea. Queda bastante bien. Solamente tenemos que tener en cuenta, el único problema que podemos tener, en los tubos de las esquinas, al envolver, tendremos... Se tienden a alargarse hacia aquí. Hacia la derecha, ¿no? Que es donde envolvemos. Así que lo único que tiene es mucho cuidado de que al envolver, ir tirando un poco para allá, para ir corrigiendo. Por lo demás no es tan complicado como parece. Lo puede parecer un poco complicado, pero no lo es tanto. Yo creo que intentarlo porque la verdad es que es bonito hacerlo. Así que os deseo mucha suerte en el intento y nos vemos en el próximo vídeo de Papel de Cesta. Nos vemos en el próximo vídeo de Papel de Cesta.